A estas alturas, estoy segura de que todos saben que me encanta limpiar con bicarbonato de sodio y también con vinagre, jabón para platos y alcohol isopropílico. De hecho, hemos hecho videos sobre todos y cada uno de los miembros de esta familia real de limpieza. Y esta semana, les voy a presentar a otro miembro de la familia, Su Alteza Real. Lord Limón. Su aroma es fresco, limpio y energizante. Es bastante económico y fácil de conseguir también. Sé que es difícil encontrar vinagre blanco en ciertos países, pero con los limones, creo que no hay problema. Los limones contienen tanto la acidez que se encuentra en el jugo, como el aceite quitagrasas contenido en la piel para crear un excelente compañero de limpieza. Esta gema hermosa, amarilla, ácida y multiusos. Se puede usar para limpiar innumerables cosas por toda la casa. Y tiene muchos otros usos excelentes para cosas más allá de la limpieza. Pero esta semana hemos preparado 10 usos excelentes para limpiar con limones. Y como me gusta decir, cuando la vida te da limones, empiezas a limpiar. Ahora sabemos que dejar una caja de bicarbonato de sodio en el refrigerador ayudará a controlar los olores desagradables. Pero, ¿sabías que puedes hacer lo mismo con el limón? Así es, y hay algunas formas de lograrlo. Puedes remojar un algodón en jugo de limón y ponerlo en un recipiente en el refrigerador. Puedes dejar un tazón de jugo de limón recién exprimido en el refrigerador. O incluso puedes cortarlo por la mitad y dejarlo con la carne hacia arriba. Vas a querer cambiarlo cada semana más o menos. O de lo contrario reemplazarás ese mal olor en tu refrigerador con el olor a limones podridos que no huele bien. Te sorprendería saber lo fácil que es deshacerse. Incluso de las manchas más rebeldes. Dentro del microondas Usando nada más que un limón Y un tazón de agua Porta el limón por la mitad y exprime ambas mitades en un recipiente. Llénalo hasta la mitad con agua. Y luego añade el resto de las cáscaras de limón y de masa al recipiente y colócalo dentro del microondas. Configura el temporizador entre 3 y 5 minutos y elige la configuración más alta disponible. Cuando pite, deja que el microondas se enfríe durante unos 5 minutos y prepárate para una limpieza muy fácil. El limón eliminará los olores desagradables y el vapor se mezclará con todos los aceites de limón y aflojará toda esa acumulación del interior de la cámara. Ahora puedes limpiar todo con una servilleta de papel o un paño húmedo limpio. Los ralladores de queso son excelentes para rallar queso pero son muy difíciles de mantener limpios. Se quedan atascados trozos de queso dentro del rallador. Incluso después de sacarlo del lavavajillas, puede que aún queden algunos trozos. Entonces, para limpiar el rallador fácilmente, corta el limón por la mitad y luego raya el lado carnoso del limón en ambos lados del rallador. El aceite y el jugo de limón ayudarán a eliminar la grasa láctea y a descomponer las proteínas rebeldes. Después de un enjuague rápido, deberías notar que el limón hace un excelente trabajo y también evita que rompas las esponjas. Hicimos un video sobre esto hace tiempo, pero es tan buen truco que tenía que volver a compartirlo. Todo lo que necesitas es un poco de sal gruesa y acertaste un limón. Espolvorea la sal por toda la superficie de la tabla de cortar de madera y usa medio limón, con el lado jugoso hacia abajo y tanta energía como puedas. Frota tan a fondo como que sea posible y descubrirás que las manchas de comida empezarán a desaparecer. También desodorizarás la tabla de cortar al mismo tiempo. Cuando esté enjuagada y seca, considera ponerle un poco de aceite mineral para proteger la tabla. Dejo el link al video a continuación para que puedas verlo todo en él. Si usas el hervidor de agua muy a menudo, como yo, aquí tienes un consejo útil para descalcificarlo fácilmente. Simplemente mezcla una onza de jugo de limón con dos tazas de agua y viértala en su hervidor. Deja que hierva y luego déjalo enfriar. Vacía el hervidor, enjuégalo bien y ¡voilá! Tu hervidor debería estar brillante y limpio una vez más. Para quienes no pueden soportar el olor a vinagre, y sé que hay muchos de ustedes. Tengo un limpiador de cristales y espejos para ti. Exprime unas tres cucharadas de jugo de limón en una botella de spray y agrégale una taza de agua. A continuación, agita la botella y rocía el espejo o cristal. Y luego, limpia con un paño de microfibra limpio. Y listo, así de fácil. Como es el caso de muchos videos aquí en el canal de Clean My Space, nos encontramos al lado del inodoro. Otra vez. Pero esta vez es por una buena razón, porque voy a mostrarte una forma de usar jugo de limón y sal para deshacerte del anillo alrededor de la taza del inodoro. Exprime medio limón en la taza, luego espolvorea un poco de sal gruesa y finalmente, usa el cepillo de la taza del inodoro para restregar bien la taza. Para un mayor poder de fregado, puedes agregar un poco de bicarbonato de sodio o bórax a esa mezcla. Para los menos aprehensivos, puedes evitar lo primero de lo que hablamos y simplemente agregar la sal directamente a la mitad del limón, ponerte los guantes y usar eso en lugar de un cepillo o una esponja para quitar el anillo. Ya que estoy tan cómodamente sentada aquí en la pequeña repisa de mi bañera, también podríamos hablar de los residuos de jabón. Y sí, hay más de una forma de vencer los residuos de jabón en la ducha. Y uno de mis favoritos no necesita más que un simple jugo de limón. Simplemente aplica el limón directamente en el área con una esponja, o mejor aún, con una botella de spray, déjalo reposar por un minuto y luego pásale un paño húmedo limpio. Gracias a la acidez contenida en el limón, a la espuma de jabón en realidad le cuesta luchar por permanecer contra el poderoso poder del Lord Lemon. Esto también funciona muy bien en puertas de ducha de vidrio e incluso en la bañera. Bueno, ¿qué importa otro ángulo de bañera incómodo? No hay nada como el atractivo de un grifo brillante sin manchas. Entonces, ya sean tus grifos de tromo, latón o incluso cobre, te daré una manera sencilla de hacerlos brillar con el poder del limón. Todo lo que tienes que hacer es cortar un limón por la mitad y listo, en serio. Coloca la parte carnosa del limón directamente en el grifo y pásalo bien por todos esos pequeños rincones y grietas donde los jugos ácidos cortarán la grasa y aflojarán los depósitos minerales. Termina pasándole a todo un paño de microfibra limpio y seco. Finalmente, cuando hayas terminado de usar el limón para las tareas de las que acabamos de hablar, puedes usar las cáscaras y cualquier otro resto para limpiar el triturador de basura. Bien, no tengo un triturador de basura para hacer una demostración, pero si tienes uno, todo lo que tienes que hacer es dejar caer los restos de limón en el fregadero y encender el triturador de basura, que probablemente sonaría algo así. Y listo. Estos trozos limpiarán las partes del triturador de basura y las desodorizarán. Es una verdadera solución dos en uno. A menudo, cuando termino de cocinar con un limón, trato de usarlo para una tarea de limpieza de las que he tratado. Limpiar la tabla de cortar, el microondas, abrillantar el cromo o limpiar el triturador de basura, si lo tuviera. Pero ahora siempre encontrarás la manera de darle una segunda vida a ese limón. Recomiendo usar un limón fresco siempre que sea posible para realizar estas tareas. Puedes usar el jugo embotellado si lo necesitas. Pero creo que lo más importante es la piel, que es donde se encuentra el aceite del limón. Así que tenlo en cuenta. Esta semana, la pregunta de comentario es, ¿qué miembro de la familia real de limpieza es tu favorito? Cuéntamelo a continuación, porque me encanta leer los comentarios. Hay un botón que me dice que te gusta un montón. Así que haz clic en él si te gustó este video y también haz clic aquí para suscribirte y comenzar tu viaje hacia una vida más limpia. Quédate unos minutos más, mientras respondo a algunos comentarios del video de la semana pasada y hago algunas recomendaciones excelentes de otros videos que puede que disfrutes. Como siempre, muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima vez. Y llega ese momento mágico de la semana en el que puedo responder a sus comentarios. El primer comentario proviene de TheClineFive. Es largo, leeré solo el principio. Hola, acabo de encontrar este canal y no sé si ya tiene un video sobre esto, pero querría saber si tiene alguna sugerencia para matar hormigas. Y de hecho si tenemos una, está escondida en el video de 10 usos más para el bicarbonato de sodio. Dejaremos el link a continuación, échale un vistazo. Adiós a las hormigas. La siguiente pregunta es de Keisel09. Hola, me encantó el video. Pregunta aleatoria. Tu camiseta gráfica es de Banana Republic Factory. Trabajé allí y te he visto usar cosas de nuestra tienda en varios videos. Vale, ahí va el secreto. Sí, es de Banana Republic Factory. Ahí tienes. RealNotGrey84. A veces los nombres son difíciles de leer. Lo siento, pero lo conseguiré. ¿Dónde encuentras las botellas de spray? No encuentro botellas de spray lindas para limpiar. Encontré una verde en una tienda de todo a un dólar y compré unas en Walmart, pero dejaron de funcionar al tercer o cuarto uso. Bien, he buscado por todas partes una variedad de botellas de spray de limpieza. Las encuentro en todo tipo de lugares extraños al azar, como pequeños centros de jardinería. Y cuando las encuentro, hago acopio. Te recomiendo que mantengas los ojos bien abiertos y preguntes, y busquen pequeñas tiendas al azar donde no necesariamente esperarías encontrar botellas con atomizador como tiendas de jardinería o farmacias. Seguro que encuentras algo. Desearía poder decirte algo más, pero no puedo, lo siento. MyDotherMyWall dice, Melisa, siempre que añadas aceites esenciales en una solución, usa una botella de vidrio o aluminio. El plástico no mantiene la eficacia del aceite y se filtra al producto. Este es un buen consejo. Sí, es verdad. Si buscas conservar los productos con aceites esenciales durante mucho tiempo, es mejor usar vidrio o aluminio. Pero ya sabemos que es muy difícil encontrar botellas en aerosol. Así que siempre trato de hacer mi mejor esfuerzo. He usado plástico. Acabo los productos rápido. No quedan ahí durante dos o tres meses. Pero sí, los productos de gama alta que contienen aceites esenciales vienen en botellas de vidrio oscuro. Entonces, si puedes encontrarlos, haz eso. Y Dayana Valentin pregunta, ¿Siempre has comido sano o algo en tu vida te hizo querer cambiar? Pues sí, y ese algo sería un médico. Dejé de comer gluten, azúcar, lácteos y algunas cosas más cuando tenía unos 18 años. Y lo hice porque tenía problemas de acné de los que no podía deshacerme. Y tenía ese, y con el que realmente tenía muchos problemas. Así que me hicieron algunas pruebas de alergia y los médicos me dijeron que tenía que dejar todo tipo de cosas. Hice eso y las cosas en mi cuerpo empezaron a mejorar. Por eso ya no como así. Si pudiera, comería pasta y pastel de chocolate para siempre. Bueno, ha sido genial leer sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.